Mi nombre es Nieves Aguirre de Llana, yo soy bioquímico de la Universidad de Santiago y realicé mi magíster en bioquímica en el área de toxicología y diagnóstico molecular en esta universidad. Fue una súper buena experiencia en el sentido de que me ayudó muchísimo para el área en la cual yo trabajo. Mi tesis principalmente se basó en resultados necesarios y en datos necesarios para trabajar en el área de ADN forense en Chile. En general mi tesis se basó en primordialmente establecer las frecuencias alélicas de marcadores que se utilizan en Chile, en el área forense, para determinar la huella genética. Se hicieron estudios con poblaciones de diferentes ciudades a lo largo de Chile y además se vieron diferencias, si existían o no diferencias, con estos STRs que se estudiaron entre estas poblaciones. Mi profesor guía fue el doctor Mauricio Moraga de la Facultad de Medicina de esta universidad. Gracias. 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 Gracias.